el trasplante mejoró marcadamente en mi vida físicamente como psicológicamente mi nombre es paula andrea espinoza paciente del hospital pablo tobón hace siete años me trasplantaron de hígado donante cadavérico estuve en lista de espera seis meses gracias al hospital pablo tobón y a los médicos ahora puedo realizar todo 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 común y corriente antes del trasplante pensaba 52 kilos mantenía pues con el estómago muy extendido muchas náuseas m6 después del trasplante todo cambió realmente todo ha sido excelente excelente gracias al hospital pablo tobón uribe a los médicos a las familias donantes gracias a ellos me cambiaron la vida es como volver a nacer muchas gracias mi nombre es gustavo peralte escobar paciente trasplantado hace un año y cuatro meses de donante vivo en el 2020 el 18 de diciembre me empezó una fuerte migraña dolor de cabeza que no se me quitaba no se me quitaba fui al médico y a las tres horas en sí ya me dijeron que tenía insuficiencia renal crónica fase 5 una noticia de un baldado de agua fría pero como tuve el apoyo de mi familia mi hermana se hizo los exámenes de incompatibilidad vinimos salió la cirugía gracias a dios excelente después del trasplante la vida me ha cambiado drásticamente hasta un 100% volvían a hacer literalmente sigo con mi vida como un corriente como si nada soy 100% una persona sana totalmente toda mi vida alrededor ha mejorado gráficamente lo hay gracias a dios a los médicos a mi hermana al apoyo de mi familia que tuvieron conmigo agradecido rotundamente